Es tiempo de empezar Complex, movimiento, número uno, cabeza arriba y abajo, listos, ya Complex, movimiento, número dos, agita tu brazo, listos, ya Es hora de conducerte a ti, movimiento, número cuatro, coloca tu pie en la nuca Complex Movimiento, número cinco, almas arriba, listos, ya Complex, va, sea tu cuerpo, listos, ya Patea con fuerza, listos, ya Movimiento, número cinco, almas arriba, listos, ya Gracias por ver el video Gracias.